Para pescar, la tarucha Bueno, acá con el pato, con Mateo, con Fran y con Aldo Nos comimos unas empanadas espectaculares No lo puedo creer, Fran Pero esto había que filmarlo No pegó una No pegó una Y eso que no toma Pará, Mateo, vos sos testigo Tu padrino no pegó una ¿Viste dónde dejó? Mirá Bueno, y después unos sábalos espectaculares Que trajo Sábalos entrerrianos Pará El pato trajo unos sábalos entrerrianos de Victoria Que Aldo los hizo a la parrilla Después de las empanadas de Jessica Que eran de boga Pero otra vez, Fran Papito, papito Dame, dame, no porque le da falta aire No tomó nada No lo puedo creer No lo puedo creer Pero es que las dos veces el tiro era perfecto, boludo Pero es... Uuuuuh Dame hilo, dame hilo, dame hilo Soy canalla Ay, ay, ay ¿La empocaste? Otra vez Bueno Es el tiro ¿Viste que lindo lugar, Mateo? ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta pescar? Mirá que está haciendo así Mirá Ahora le vamos a enseñar a Lautaro a pescar Vamos a prestar la caña Allá, anda, anda, anda Se vira la mierda en el barro Vamos con fe, optimismo Adiós Adiós Adiós